¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te mostramos el Bogner Sheeva, otro modelo de amplificador incluido en la FM3 de Fractal Audio. Ahora vas a escuchar cómo suena otro increíble amplificador que viene incluido en la FM3 de Fractal Audio. Pero antes, no dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para así estar al tanto de nuevos vídeos, transmisiones en vivo y muchas novedades más. Vamos a los ejemplos de audio y esperamos que disfrutes de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!